Liliana Lozada de Jesús desapareció de Puebla al ser emboscada por una red de trata de mujeres, pues tuvo que recurrir a trabajar como escort independiente ante la crisis económica que ha dejado la pandemia. Según información de fuentes ministeriales y amigos de la propia modelo, quienes recalcaron que es un dato que no se ha difundido para evitar revictimizarla, y fue precisamente la discreción e independencia con la que se manejaba Liliana en el ambiente del sexoservicio, el motivo principal que llamó la atención de la red de trata, que la ubicó como una presa fácil y solicitaron su presencia en el municipio de Atlixco, lejos de la zona en la que regularmente trabajaba. Esta es la principal hipótesis que tiene la Fiscalía General del Estado, FG, a nueve días de su desaparición, desde que salió de su casa ubicada en la hacienda El Capulín 1, en la zona de Bosques de San Sebastián, a las 10 de la mañana del 3 de enero. Informantes que llevan mano en la investigación por la desaparición de la modelo y maquillista de 33 años de edad, confirmaron que ella se entrevistó al sujeto que solicitó su presencia en el municipio de Atlixco y quien pagó 2.000 pesos para la visita de Liliana Lozada, quien se presentó bajo el nombre de Zoe o Sophie. El cliente fue detenido y liberado al demostrar con pruebas que si bien solicitó el servicio de la modelo, también pagó y se retiró del lugar del encuentro. Después obtuvo su libertad, pues evidenció que supuestamente no tuvo que ver con la desaparición de la mujer. De acuerdo con las fuentes oficiales, cada día que pasa sin aparecer Liliana se fortalece la hipótesis de la red de trata, pues ni siquiera su cuerpo ha sido hallado en ninguna zona del municipio, que es la puerta a la Mixteca o en el trayecto de Atlixco hacia Bosques de San Sebastián. Por otra parte, poblanas que también se desarrollan en el ambiente de los acompañantes y el modelaje como decanes, confiaron que desde el domingo 2 de enero supuestos clientes del municipio de Atlixco estaban buscando mujeres para un presunto evento. Los informantes revelaron que existe miedo en el gremio tras la desaparición de Zoe y hasta consideran dejar de promoverse como decanes o modelos independientes en páginas de internet. Las horas pasan y la angustia aumenta. La tensión e incertidumbre que vive la mamá de Liliana y principalmente sus dos hijos crece cada minuto, pero la presión sobre las autoridades para hallar la comida también se eleva. Si alguien sabe o si alguien se pueda comunicar conmigo, lo único que yo quiero es volver a verla y que regrese conmigo. Ese es el fin de la marcha. Y así me vaya México, me vaya donde me vaya, lo único que yo pido es encontrarla. Con esto, el caso de Liliana Lozada visibilizó el problema que enfrentan las mujeres hoy en día. Ya no está garantizado que puedas regresar a casa sana y salva. Liliana Lozada, conocida como Zoe, es madre de dos hijos. Mide unos 62 metros de altura, es de complexión delgada. El día que desapareció, vestía una blusa y falda blanca. Portaba un amplio sombrero negro y botines del mismo color. Tiene dos tatuajes, uno de un corazón en el hombro izquierdo y otro de calavera con flores en su pierna derecha. Nancy Muñoz, Plataformas Digitales.